Escuchamos lo de José Pasa, por favor Es una pérdida para todos Gracias ¿Podrían dejarme? Claro, ven María Jesús Debo decirte algo La muerte de mi padre Cambió la vida que conocía Ahora es tiempo de encontrar mi camino ¿Y cuál es? Apartado de ti ¿Qué he hecho yo? Mi vida ya no es mía ¿Qué he hecho yo para que te apartes? No eres tú ¿Amas a otra mujer? No 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 soy el hombre que tú crees que soy Yo sé quién eres Y sé que me amas Como yo te amo María, escúchame Vive tu vida Pero sin... Mí Jesús Jesús Sea lo que sea que tengas que hacer que te vaya bien. ¡Estamos aquí reunidos en las aguas del río Jordán por el que un día la gente de Israel cruzó triunfante en su ambular hacia la tan esperada ¡Libertad! ¡Miren lo que pasa ahora! Nuestros líderes son débiles y pecadores. Ellos fracasan en mantener el espíritu del convenio o las órdenes de la ley. El profeta Isaías dijo ¡Purifíquense ustedes mismos! Y manténganse limpios. ¡Quiten la maldad de sus hechos! ¡Aprendan a hacer el bien! ¿Quién será bautizado ahora mismo para demostrar que ha sido purificado? ¡Bautista! ¡Purifícame! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Todo el que desee ser bautizado será purificado! ¡Porque el bautismo simboliza el compromiso que se hace de odiar a la injusticia y luchar en la batalla de los justos! Yo te bautizo con estas aguas. ¡Arrepiéntete! Entonces el pregunto se le preguntó si hablaba de quien le hizo. Yo le dije ¡Sí, langostas! ¿Qué sucede, Juan? ¿No reconoces a tus propios parientes? Jesús, estás irreconocible. ¿Lo estoy? ¡Mírate a ti mismo! Soy un profeta gritando en el desierto. Sí, y vestido apropiadamente. Jesús. Ven, siéntate. Gracias. Come con nosotros. Este hombre es mi pariente de sangre, Jesús de Nazaret. Hola. Hola. Bienvenido. Bienvenido. ¿Desde cuándo no te veo? Veinte años. ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Cómo están José y María? José acaba de morir. Lo siento. Mi madre está bien. Y yo soy carpintero. José estaría muy orgulloso. Él quería que tomara mi camino. Que sirviera a mi Dios como tú, Juan. Aquí eres bienvenido, Jesús. Gracias. José fue un hombre bueno. nos enseñó muchas cosas. ¿Recuerdas nuestro primer viaje a Jerusalén? Claro que sí. Fue un pascua. Gracias. Chao. Chao.